Mi amor, desde que te vi Me hicieron falta las palabras Quedé colgada en tu mirada Mi amor, soy feliz por ti Desde hace tiempo te esperaba Para entregarme en cuerpo y alma Júrame que siempre a mi lado estarás Que esto que los dos sentimos Nadie lo podrá cambiar Puede acabarse el mundo Secarse en el mar profundo No es lo que nunca pasará Es que te deje de amar No importa quien lo impida Te amaré en otra vida Cuando un amor es como el nuestro No se puede acabar jamás Mi amor, déjame vivir En el santuario de tus ojos Donde de todo me despojo Mi amor, no me dejes ir De nada así, mi amor, la vida Si tú no estás para vivirla Júrame que siempre a mi lado estarás Que esto que tú y yo sentimos Nadie lo podrá cambiar Puede acabarse el mundo Secarse en el mar profundo Más lo que nunca pasará Más lo que nunca pasará Es que te deje de amar No importa quien lo impida Te amaré en otra vida Cuando un amor es como el nuestro No se puede acabar Jamás nadie podrá Separarme de ti Sin tu amor Yo no quiero existir Te asusta lo mucho que te necesito Lo nuestro está escrito Mi amor No se puede acabar Puede acabarse No me acercas En el mar profundo Eso que nunca pasará Es que te deje de amar Nunca No importa quien lo impida Te amaré en otra vida Cuando un amor es como el nuestro Pero no se puede acabar Jamás 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 Jamás